Strictubers en el tutorial de hoy Bien, ahora yo tengo aquí estos dos cachitos de cartón de huevo Como ustedes ven, son idénticos, son muy parecidos Y lo que yo voy a hacer, bueno, esto me han sobrado de otros trabajos que he cortado Entonces nada, lo que yo voy a hacer es unirlos así como ustedes observan Haciendo que coincida este huequito de aquí, este que ustedes ven Entonces, para esto voy a utilizar la pistola de silicona Así es que le voy a poner silicón caliente a una de ellas Y luego voy a pegar la otra Bien, y a esto lo que yo voy a hacer ahora es darle una capa de cartapista Oye, ¿y por qué no detienes el vídeo y te suscribes? Ahora, es en el botón de abajo en donde dice suscribirse Pero además tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo suba un vídeo Esto ya se ha secado y miren que bonita queda Esto lo pueden coger y utilizarlo así como ustedes ven Tiene una forma muy bonita Sobre todo porque tienes estos dos huequitos de aquí y estos dos de aquí Y lo pueden dejar así Pero si quieren también le pueden hacer una tapa Para hacerle la tapa lo que vamos a hacer es marcar en un cartón Como ustedes ven, marcamos todo lo que es la boca con la misma cestita Y una vez que la tenemos marcada la vamos a recortar Después que la recortemos lo que vamos a hacer es hacerle un tope para que esto cierre bien Entonces para esto vamos a utilizar una tira de papel de aproximadamente centímetro y medio o dos centímetros Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ponerle silicón caliente así como ustedes observan que le estoy poniendo yo Y vamos a ir colocando nuestra tira de cartón Este cartón tiene que ser un cartón maleable así como este que ustedes ven Y como ustedes observan yo le estoy colocando bastante al centro Porque quiero que esto cierre bien porque como ustedes ven esto no es uniforme ¿Y qué te parece si detienes el vídeo ahora y me comentas en la parte de abajo Diciéndome a ti que te parece esta idea? Bien, teniendo esto así, que ya tengo mi tapa así seca Lo siguiente que yo voy a hacer es decorarla Para decorarla yo les muestro Tengo aquí este molde Voy a utilizar estas piezas de aquí Luego tengo este otro Voy a utilizar esta pieza de aquí con masa de papel Y también voy a utilizar esta de aquí que ustedes ven aquí que está puesta Y nada, lo que yo voy a hacer es pegarla así mismo como están Como están dispuestas Simplemente le voy a poner un poquito de pegamento Y las voy a pegar en esta forma Como ustedes ven aquí están todas las piezas Se las he mostrado Estas piezas yo las he puesto en el microondas A modo de desconforación por unos cuantos segundos Las únicas piezas que no he puesto en el microondas son las pequeñitas Porque estas piezas están hechas con porcerana fría Yo las tenía por ahí guardadas en un sitio Y bueno, para que no estén ahí pues las he utilizado aquí Y bueno, también quiero decirle que estas otras dos O las que están, las redondas Pues yo lo que hice fue doblarlas Antes de que se pusieran dura Las he doblado Para que puedan acoplarse así a la superficie Así como ustedes observan Y estas serían como haciendo las veces de agarradero Bien, teniendo esto así Yo lo que voy a hacer es darle una pintura oscura a esto Para esto yo tengo aquí este tono Que es un tono malva intenso Y lo que yo voy a hacer es pintar todo esto Con este tono malva intenso Espera un momento, espera un momento, espera un momento Vamos a detener el vídeo De ahí abajo al botón de abajo Por favor Y dadme un me gusta Bien, aquí tengo un poquito de pintura Imitación Shark Pain Tiene pegamento Tiene pintura blanca Y tiene greso Y bueno, también tengo una pintura fucsia Y también tengo un poquito de malva intenso Lo que he hecho es mezclar estos tonos Así como ustedes ven Para hacer una pintura más clara Que la que tengo de base Aunque me está quedando todavía muy oscura Así es que le voy a poner otro poco de blanco Y lo que yo voy a hacer con esto Es darle una repintura O sea, es decir En lugar de dar pincel ceco Yo voy a pintar así como ustedes ven Que voy dejando algo del fondo De lo que es la pintura O sea, algo de la pintura que estaba de fondo Así como ustedes observan Bien, ya que he repintado esto Ahora yo lo que voy a hacer Es darle unos pinceles secos De esta pintura efecto pasta Es una pintura efecto pasta Color dorado Y le voy a dar solo a las decoraciones De este color A ti, sí, 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 a ti ¿Qué te parece si detienes el video Y compartes este video Con al menos 5 personas En tus redes sociales? He decidido también darle pinceles secos A todo esto Bueno, de este dorado También a esto de aquí Are you listening? ¿Qué te parece si detienes el video? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. 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 unos pincelitos secos como ustedes saben soy yo enferma con estos de los pinceles secos y nada lo que yo voy a hacer es bueno yo tengo un poquito de como es que se llama este color de magenta aquí en el pincel y es para que esto no me quede tan 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 blanco y nada lo que yo voy a hacer es darle pinceles secos de este tono a todo esto y lo siguiente que yo voy a hacer es lo voy a embellecer un poco utilizando este glister es un glister con purpurina blanca y nada lo que yo voy a hacer es sobre todo poner aquí por dentro así porque me gusta que brille porque como quiero que destaque así el brillo le voy a poner también lo voy a poner por fuera porque me gusta además esto no se ve mucho pero antes de hacer esto tenemos que el pincel seco que hemos dado tenemos que esperar a que se seque bien porque si no esto pues se queda feo o sea se puede regar la pintura si lo pasamos inmediatamente bueno pues si esta es mi opción esto es opcional ustedes ya si hacen este trabajo pues lo harán a su gusto bien ya que se ha secado el blister lo siguiente que vamos a hacer es colocar la foto la foto la podemos colocar pegando esto y luego introduciendo la foto por aquí pero como es una foto redonda y es un poquito complicada yo la voy a pegar entonces nada lo que yo voy a hacer es pegarla así le voy a poner una gotita de silicón caliente por aquí y por aquí voy a pegar mi foto en esta forma yo primero mire a ver cómo me iba a quedar luego yo voy a colocar la otra parte entonces para esto le voy a dar le voy a poner silicón caliente así en toda la orilla así como ustedes observan y luego yo la pego pero esto es porque la voy a dejar fija pero si ustedes son lo que van a trabajar esto pues pueden pegar solo un pedacito un poquito y después vamos a pegar lo vamos a pegar de la base así es como quedaría eso nosotros miramos bien como lo vamos a dejar le ponemos una gota de silicón caliente un poco de silicón caliente a esta parte de aquí y luego colocamos nuestra nuestro porta retrato así en esta forma bien ahora lo siguiente que yo voy a hacer hacer otra decoración extra y es que voy a poner estas que ustedes ven aquí está de aquí las voy a colocar aquí en el centro utilizando silicón caliente aunque ella trae su pegatina yo la voy a pegar así con silicón caliente para que se quede fija en cada una de estas o sea en cada uno de estos orificios que pongo una de éstas en esta parte de aquí así que un cedo se va bien mis strictubers como ustedes han podido observar este trabajo de bueno pues este porta retrato que lo puedes utilizar también para hacer un espejo hecho con cartón es un bueno con cartón de huevo y con cartón es muy original espero que nadie lo haya inventado antes que todo salió de aquí de mi cabeza y además queda muy bonito yo lo he pintado desde fucsia mezclado con blanco que te hace un rosa más o menos pero tú puedes utilizar el color que tú quieras así es que por favor aquí debajo en los comentarios me gustaría que me comentarás de qué color lo hubieses pintado tú qué otra variación hubieses hecho tú con estos cartones de huevo y me gustaría que bueno pues que me dejes un comentario aquí diciéndome de qué país nos sueles ver tú y a qué hora bueno también me gustaría que me regales ese me gusta de siempre que compartas el vídeo con al menos cinco personas y que te suscribas si no lo has hecho es gratis no lo sabías en serio que tú no sabías que es gratis suscribirse pues sí es gratis y tienes que activar la campanita porque así te van a llegar las notificaciones de cuando yo subo un vídeo muchísimas gracias por tu apoyo recibe un besito un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial bye bye no te olvides compartir el vídeo con al menos cinco personas